El consejero de Fomento, Nacho Hernando, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, han mantenido una reunión de trabajo para abordar los avances del Plan de Modernización 2025. Uno de los proyectos que se ha puesto sobre la mesa en la citada reunión es el pabellón ferial, competencia de la Diputación. En lo que respecta a las fases 1 y 2, siendo esta la que compete a la construcción de un nuevo pabellón, ya se encuentran al 90% de ejecución. El objetivo es que en los presupuestos de 2021 vaya ya una cantidad importante, significativa, para acometer esta fase 3. De manera que estaríamos en condiciones, sin duda, de cumplir con el compromiso de dejarlo completamente finalizado a lo largo de lo que resta de legislatura. Incluso, aunque cuando se habla de obras, nunca esto se puede asegurar, incluso antes de mediados del 2022. También competencia de la institución que preside Caballero es la creación de un nuevo parque de bomberos en la capital. Estamos estudiando y tomando ya decisiones desde el punto de vista de la solicitud de las autorizaciones para instalar el futuro parque de los bomberos de Ciudad Real y sede de lo que es el consorcio provincial en la carretera nacional 430, en la carretera de Piedra Buena, como es conocida, junto a lo que era la antigua ITV, que ustedes recordarán, en una parcela que es propiedad de la Diputación, que tiene 33.220 metros cuadrados, es decir, 3,2 hectáreas. Por parte de la Junta de Comunidades se va a llevar a cabo la firma del convenio con el Ministerio de Defensa para una nueva oferta de vivienda pública en la zona de la Puerta de Toledo. Tenemos el convenio con el Ministerio de Defensa preparado para poder, en lo que es la zona de la Puerta de Toledo, plantear una nueva oferta de vivienda de protección pública, un convenio a tres bandas, en el que tanto el Ministerio de Defensa, como el Ayuntamiento, como la Junta, lo que nos encomendamos es a poder plantear en esa zona nueva vivienda de protección pública. También importante el proyecto de la autovía Toledo-Ciudad Real. El Ejecutivo Autonómico está jante en este sentido y asegura que, independientemente del avance del proyecto de esta autovía, plantearán la variante noreste de Ciudad Real. De tal manera que, independientemente de cómo vaya la autovía Toledo-Ciudad Real, independientemente de los obstáculos que se pudieran encontrar en el camino, tenemos soluciones y alternativas que nos pudieran permitir seguir avanzando en la tramitación de esta variante. Desde las tres instituciones afirman que, pese a la situación de la COVID-19, el plan de modernización sigue adelante y es una apuesta seria. Los proyectos tratados hoy se aprobarán en Consejo de Gobierno y se presentarán las partidas presupuestarias de cada uno de ellos por parte del Consejero de Hacienda.